Música Para lucir la mejor versión de tu cabello es más sencillo de lo que más. La experiencia es un grado y la mía me ha demostrado lo mejor para mi pelo son estos consejos. Las dueñas de una melena rubia o con mecha saben que se necesita retocar las raíces cada mes. Elige un producto adecuado. Si tu rubio es natural te recomiendo potenciarlo con champús con base de manzanilla. Pero por lo contrario si tu cabello está decolorado pues lo mejor es aplicar productos específicos para este tipo de tratamiento. Si no escogemos un producto adecuado ahorremos el riesgo de que nuestro pelo no esté lo suficientemente hidratado y por lo tanto sea más frágil y fácil de rotar. ¡Oh no! El segundo. Hidrátalo. Un cabello hidratado siempre lucirá más bonito y será más fuerte ante las agresiones externas. Y una mascarilla una vez por semana. Cortar las puntas y darle brillo al tono. Invierte en un champú púrpura, o sea morado, para apagar ese naranja que va saliendo con el tiempo porque el rubio nunca se mantiene igual cuando nos pintamos o tenimos el cabello. Evita meter el cabello a la piscina. El cabello rubio con el cloro tiende a adquirir un tono verdoso. ¿Cómo se puede quitar ese tono? Pues hay muchos vídeos donde se dice que el ketchup, aplicándotelo, mata ese tono verdoso y vuelve a tu color natural. Cuando nos peinemos el cabello, siempre con planchas, teracillas o secador, usar protector de calor para el pelo. Porque así lo protegeremos. El pelo rubio siempre está más delicado y la fibra capilar es más delgada que los pelos o cabezos oscuros. Bueno chicas, pues hasta aquí mis consejos para mantener un rubio sano y brillante. Y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os guste darle like y suscribiros a mi canal. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!